Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gabriela Lomeli, docente del Colegio Gastronómico Internacional. Arrancando el año de la mejor manera, con algo diferente, innovador. ¿Alguna vez han probado un cóctel con tocino? Bueno, en el Colegio Gastronómico Internacional le inculcamos a nuestros alumnos la creatividad y la innovación, recordando que la gastronomía son recuerdos y experiencias. Y hoy vamos a utilizar un ingrediente muy, muy especial. Ahorita lo van a ver. Este coctel lo bauticé con el nombre de The Breakfast Cocktail, porque tiene un recuerdo muy marcado a ese desayuno súper completo en tu casa, con hot cakes, tocino, naranja, etc. Pero traducido en un cóctel está súper, súper interesante. Entonces, comenzamos. El primer ingrediente es whisky. Aprovechen que acaba de pasar la Navidad y el Año Nuevo seguramente tienen por ahí whisky. Tenemos licor de amaretto, que es un licor de almendra, que lo encuentran en cualquier lugar. Jugo de naranja. Yo les recomiendo que sea totalmente natural para que le dé todavía ese toque más marcado al desayuno de la casa. Y la miel maple, que bueno, unos hot cakes sin miel maple, pues no, ¿verdad? Y nuestro ingrediente del día de hoy estrella es la vainilla la veracruzana, en su versión para la mixología y la coctelería, muy de la mano con la gastronomía. Tenemos licor de vainilla la veracruzana y también tenemos los extractos que yo ya los probé y están deliciosos, increíbles. Bueno, pues sin más preámbulo, arrancamos. Pues vamos a comenzar. Vamos a vertir en una coctelera o shaker unos tres trozos de hielo. Vamos a vertir una onza de whisky. Van a ver por qué me refiero a que les da una onda como a desayuno. Vamos a ponerle media onza de licor de almendra, su amaretto. Media onza de jugo de naranja, por favor, natural, todo natural es muchísimo mejor. Vamos a ponerle como una cucharadita de miel maple. A mí me encanta la miel maple en todo. Entonces vamos a ponerle una cucharadita. Van a ver cómo va a marcar también la diferencia. Ok, que quede bien, bien mezclado. Y estoy muy entusiasmada y emocionada porque vamos a vertir el licor, la veracruzana, licor de vainilla. Yo nunca había visto un licor de vainilla con tanta calidad. Me encanta, estoy emocionada. Vamos a vertirle media onza de licor de vainilla a la veracruzana de la zona de Papantla, por supuesto. Y ahora el toque final que estoy emocionadísima es el extracto puro de vainilla a la veracruzana. De verdad, si les gusta la coctelería y la mixología, por favor, úsenla, consíguenla, www.vanillamistic.com, la van a encontrar. Recuerden que la gastronomía sin la coctelería no puede ser completa. Bueno, vamos a shakear o a mezclar. Listo. Ahora vamos a vertir en nuestra copa, usen una copa que tengan en casa. Bueno, esta me encantó que es champán vintage, que está preciosa, muy elegante. Vamos a vertir nuestra mezcla, el color muy de la temporada todavía. No es que de verdad cuando lo prueben se van a acordar de ese desayuno, de verdad que sí se van a acordar. Vertimos poco a poco. A todo el mundo le va a encantar. Listo. Aquí viene la maravilla del tocino. ¿A quién no le gusta el tocino? Todos amamos el tocino. Entonces lo vamos a poner en la copa. Y yo tengo naranja deshidratada también. Vamos a darle ese toquecito cítrico dentro. Y ya está. Listísimo nuestro cóctel de breakfast. Ok, la idea es que prueben el tocino, que le den un mordisquito. Luego al cóctel. Totalmente recuerdos, totalmente. Espero que lo hayan disfrutado. De verdad, atrévanse a prepararlo. No está tan complicado. Prepárenlo. Viva una experiencia gastronómica diferente. Y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao.